Hola amigos, bienvenidos a Volando Alto. Amistad. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Primera de Samuel 18.1 Cuando David y Jonatán se conocieron, entablaron una amistad que la Biblia consagró y perpetuó. Desde que David venció a Goliat, Jonatán lo admiró y lo eligió como amigo. Y aunque Saúl repudió a David y lo persiguió, Jonatán permaneció leal a su amigo, y aún lo protegió de las acechanzas de Saúl. No le importó que su amigo fuera ungido rey en lugar de él. No le interesaba el cetro sino honrar esa amistad. Estas son algunas cualidades de Jonatán dignas de imitar. Unidad. Jonatán llegó a tener un solo espíritu con David. Amor sacrificial. Jonatán amó a David como a sí mismo. Compromiso. Jonatán hizo un pacto de amistad con David. Generosidad. Jonatán le dio a David su túnica, su espada, su arco y su cinto. Honestidad. Jonatán le advirtió a David que su padre Saúl iba a matarlo. Intercesión. Jonatán habló bien de David ante Saúl. Ánimo. Jonatán le dijo a David que no temiera por su vida. Fidelidad. Jonatán le dijo a David que haría lo que él pidiera. Confiabilidad. Jonatán le dijo a David que podía confiar en él. Lealtad. Jonatán y David juraron proteger cada uno a la familia del otro. Integridad. Jonatán invocó a Dios como testigo de todo lo que había hecho a favor de David. Compasión. A Jonatán le dolió el trato que su padre le dio a David. Vulnerabilidad emocional. Jonatán y David lloraron juntos. Fortaleza espiritual. Jonatán animó a David a confiar en Dios. Busca un amigo como Jonatán. Sé un amigo como Jonatán. Amigo, te espero en un próximo capítulo. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!